Bienvenidos a Hablemos de Música por Univalle TV, el canal de nuestra Universidad del Valle. Y hoy se engalana el set de Hablemos de Música con Betty Carr, amiga, mujer talentosa, la reina del Guaguancó. Que gentilmente ha aceptado la invitación, Betty, qué gusto tenerte aquí. Ay no, os quitar muchísimas gracias y a todos los que nos están viendo también. De verdad que es un deleite estar aquí de nuevo contigo porque han sido ya varias ocasiones que hemos estado conversando y conociendo un poquito más de música. Obviamente aprendo mucho de ti con tu colección, Dios mío, y por la admiración y el respeto de verdad. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Betty Carr es una mujer que tiene en sus venas un torrente de música permanente, de una alegría desbordante, genial para mamar gallo, Ave María por Dios. Entonces siempre resulta ser muy agradable una charla con Betty. Vamos a hablar desde el principio. Eso, o sea, me va a meter al rancho. Totalmente. Háganle pues. Contame tus inicios. Betty es hija de uno de los grandes, 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 de uno de los precursores de la salsa en Colombia, como es el maestro Washington Cabezas, infortunadamente fallecido. Pero empecemos desde esa base. Bueno, la música, como tú lo acabas de decir, pues yo la tengo ya en las venas desde muy pequeñita. Pero yo empecé cantando, no me lo vas a creer, pero yo empecé cantando rock. De hecho, de hecho, hasta mi hija como querido eso, la chiquita porque quiere cantar su rock también. Entonces me llevó a mi adolescencia. Yo, yo, ¿será que se va a repetir la historia? Yo, bueno, empecé con el rock. Y yo, ve, rock y en español. Y yo era de las que poqueaba y yo me iba a mis conciertos de rock. Yo me desbarataba toda y mi mamá, vea que, o sea, nunca me imaginé realmente que iba a estar en el gremio salsero. Porque de por sí, pues Bogotá en ese tiempo era más, más ese mundo del rock y el heavy metal, el trance que le llamaban ahorita. Bueno, no recuerdo cómo es que le llaman a esa música ahora. Entonces empecé así. Después, ya estudiando en el colegio, entonces me metía yo a lo que eran las tunas. Me gustaban cantar las tunas. Pasa la gola. Le chéverísimo. Entonces yo toqué pandereta y volé la capa. ¿Cuántas cintas alcanzaste a tener en la capa? No me acuerdo, pero sé que tuve una morada, una amarilla. Fueron varias, fueron varias realmente. Y me parecía muy bonito. De hecho, es una música que tiene muchísima responsabilidad. Entonces cantar esas tunas para mí fue bonito. Y ahí fui metiéndome un poquito en el rollo de la música hasta que mi papá, cuando yo tenía unos 15 años, no cuenten, por favor, hasta ahí, 15. Y en un ensayo, yo estaba viéndolo a él en un ensayo y me gustaba lo que hacía, sobre todo los boleros. Me encantaban. Entonces él me escuchaba cantar por él y como sabía de todo lo que yo había hecho, entonces me dijo, Betty, nos vamos este fin de semana para el evento. Recuerdo tanto que era un matrimonio. Y yo me quedé así, pero yo no he ensayado. No, no, usted no necesita ensayar. Yo sentía un pánico que, Dios mío. Claro. Yo dije, será, bueno, nos fuimos para ese evento y, guau, la experiencia no fue la mejor porque me dio pánico escénico. O sea, lo que es Betty Cara ahorita no es nada de lo que era antes. ¿Pero que te paralizaste o qué? Sí, o sea, fue un momento donde, recuerdo que la canción era como abeja al panal para los enamorados. Y yo empecé así, no quieren que me quede quieta y los músicos eran, yo tuve que darme la vuelta, darle la espalda al público y cantarle a los músicos para poderla desarrollar. Pero con ese proceso, para las que me están viendo y tienen como ese problema, el pánico escénico, todo lo genera el estar trabajando en escenario, trabajan en ustedes, mirense al espejo, con su familia, porque uno con la familia también le da pánico escénico. Así lo fui desarrollando, fui perdiendo, fui perdiendo el miedo al escenario. Ahora ya tienen que decir, Betty, ya no más. Bájese. Bájese. Pero fue una experiencia muy bonita iniciando y bueno, pues mi papá fue el que me dio la mano y me ayudó muchísimo. Sí, 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 de verdad que sí. Pionero de la salsa en Bogotá, ¿no? Sí, señor, el pionero en la salsa, fue el que nos trajo ese swing y sabor de buena aventura. Washington y su latino. Sí. Pero bueno, y entonces seguiste con él. Sí, fui su primera y única mujer en la orquesta. Ahí, también debo decirlo que yo no tenía ni idea de hacer voces. O sea, para mí simplemente la que yo escuchaba primero. La primera, sí. Exacto, pero poquito a poco los mismos músicos me decían, los cantantes, sobre todo, Betty, esto, haz esto, haz esto, haz esto. Cuando tuve la fortuna, que me llamó el maestro Juancho Torres, que él maneja una big band, sobre todo de música tropical en Bogotá, es muy reconocido. Y me llamó el maestro, Betty, yo quiero tenerte aquí. Entonces ahí empecé como ya a dar mis pasitos en distintas agrupaciones. Y a ganar reconocimiento, ¿no? Y a ganar reconocimiento. Ayudaba mucho, obviamente, el ser la hija de Washington. Entonces son cositas que pues agradecía mucho y había que aprovecharlas. Entonces fuimos y sí, me canté mis tropicales con los mismos nervios de la salsa, pero me canté mis tropicales y me di mi rocecito con el maestro. De ahí, pues me llamaban en distintas agrupaciones hasta que, bueno, llegó el momento en que definitivamente nos tuvimos que trasladar a la ciudad de Cali, que fue cuando enfermó mi papá. Ahí es volver a empezar de ceros. ¿Por qué Cali? No me conocía. Pero no nos vengamos a... No, 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 pero ahí sí es una pausa. Quedémonos en Bogotá, Distrito Capital. Ajá. Hay un LP, que incluso tengo la fortuna que tú me lo regalaste, donde apareces muchacha con Washington allí, un LP azul. Hablemos de ese trabajo. Brindemos por la salsa. Brindemos por la salsa, sí. Fue la última producción que realizó mi papá y él quiso hacerme parte de ese proyecto. Tenía yo 17 años. 17 años. 17 años e igual de grande. E igual de grande, exactamente. Era joven y bella, aunque ahora estoy como el vino. Tengo que adularlo porque imagínense. Sí, sí, brindemos por la salsa. De ahí hay composiciones de mi papá, del maestro Bachandrade, quien es un gran locutor deportivo también. Deportivo, sí. Contamos con la fortuna de producirlo en Estudios Nietzsche, que también fue un gran apoyo del maestro Jairo Varela, que en paz descanse. Y bueno, hay muchos, muchas personas, César Monjes, que también nos ayudó bastante en esa producción. Entonces, ahí empecé ya a hacer mis primeras grabaciones de coros. ¿Pero todavía eras Betty Cabezas o ya eras Betty Cabezas? No, todavía era Betty Cabezas, todavía no, no estaba armando la imagen Betty Cabezas, no tenía ni idea de que yo iba a ser una cantante más. Eso era lo que yo diera, voy a hacer música y ya está ahí. Pero en mi cabeza no estaba que me iba a dedicar a la música, porque yo quería ser doctora, como todos los niños, yo quería ser doctora. Pero además de eso, quería ser azafata, que ese fue un sueño para mí frustrado. Me encanta, me encanta esa profesión, me parece muy bonita, arriesgada, pero muy bonita. Pero finalmente, esto fue lo que mi instinto y mi pasión me llevó, es que es hacer música. Enferma a su papá y se vienen para Cali. Ya él no podía estar al frente de la banda. ¿Qué hacen ustedes para recuperar y para, hombre, de algo tenemos que vivir, la banda tenía que seguir? Sí, bueno, sí, no fue nada fácil cuando mi papá se enfermó, porque obviamente era su profesión y yo siendo la cantante de él, yo dije, Dios mío, wow, ahora cómo vamos a continuar su legado. Pero sobre todo yo, porque pues ya mi hermano en ese tiempo, él estaba muy pequeñito y él de la música. Entonces, llegamos aquí a la ciudad de Cali, los primeros meses mi papá estuvo recuperado, podía tener más movilidad y hablar un poco más, porque fue su parte más afectada, que fue la del habla. Entonces, él se paraba con nosotros y quiso retomar otra vez Washington y sus latinos aquí en Cali, porque aquí lo conocían muchísimo. Estaba el maestro Tarri, en ese tiempo pues Jairo Varela, pues todos ellos lo conocían, entonces le daban como la oportunidad. Y empezamos pues a retomar el proyecto, ahí mi hermano ya, ya das como sus pininos con nosotros, o sea, ya le estaba gustando como un poco la música. Y empezamos como otra vez a Washington y sus latinos, Washington y sus latinos, pero recayó de nuevo mi papá. Entonces, al recaer mi papá, nosotros ya tenemos que tomar la batuta de la empresa. Entonces, miramos estrategias de mercadeo, a ver qué era lo mejor, si continuamos con la razón social de él, o simplemente le hacemos un homenaje. Entonces, decidimos hacerle un homenaje y cambiar un poco la razón social, pero conservando ese sonido de su música y llevándola siempre en la sangre. Eso sí, evento que íbamos, evento que los llevábamos, siempre y cuando se pudiera llevar, que estuvieran las mejores condiciones. Y así, poquito a poco lo fuimos involucrando, entonces, para él era un orgullo que sus hijos estén representándolo en los escenarios, ya que él no podía. Obviamente, él se sentía muy frustrado, ¿no? Había momentos en que lloraba por la impotencia de no poder cantar. Pero aquí estábamos nosotros, notándole el ánimo a nuestro papá, tranquilo, tranquilo. Y así fue como que empezamos a retomar otra vez la música y ya hacer un recorrido de tantos años pasando por cualquier cantidad de filtros. Así que, Washington y su latino está, su nombre está vigente, digamos que también su puesta en escena, porque lo hacemos en ocasiones manejando lo que él, el rider que él manejaba también, su sonido también en algunas canciones lo manejamos y siempre el corazón y el legado estará. Tres producciones discográficos. Hay una anécdota que se cuenta que Jairo Varela, muy joven, fue utilero de Washington y sus latinos en Bogotá. Sí, sí, bueno, esta es una historia que se la ha escuchado muchísimo a los músicos que trabajaron con él, pioneros, Héctor Viveros, Tarly, Richie Valdés. Y a mi mamá, pues obviamente mi mamá conoce su historia. Entonces sí, el maestro Jairo Varela fue el embolador, ilustraba los zapatos y el mismo Alexi Lozano también hacía parte como de toda esa colada. De hecho, mi papá fue convocado para ser el primer cantante del grupo Nietzsche, cantando mi negrita en la calentura. Esa canción la iba a grabar mi papá, pero por su capricho y su rebeldía. Pero más que eso, como su sueño de formar su proyecto, hizo que no tomara la decisión de ir a Nietzsche, sino formar Washington y sus latinos. Entonces se fue con su Washington y sus latinos. Entonces por eso la canción la grabó el maestro Álvaro del Castillo. Y ahí fue que empezó también toda esa historia, pero sí, el maestro tiene su historia también, el ilustro zapáticos. Que lo hace más interesante, ¿no? Sí, total. Bueno, entonces, bueno, ya están aquí en Cali, el maestro Washington enfermo. Ustedes salen con el proyecto de ustedes, pero manteniendo el sonido de Washington y sus latinos. Llega un momento también que yo la vi, por ejemplo, en la orquesta de la Big Bang, la Cali, ¿cómo se llamaba? La Cali Big Bang, esa fue la de, no, ay, se me fue. La Big Bang Olestar, esa es la de Juan Carlos Castrillón. La de Juan Carlos Castrillón, exacto, que no está ahora en Cali. La Real Big Bang, él está ahora radicado en Pereira. No, yo he pasado, yo he tenido, gracias a Dios, la fortuna de estar en muchísimos escenarios, muchísimas agrupaciones de la ciudad, en las cuales destaco la primera, que fue la Orquesta Rebelión del maestro Gonzalo Piedraíta, que lamentablemente también lo perdimos en la pandemia. Él fue el que me abrió las puertas y ahí fue donde yo dije, bueno, Cali es otro mundo, entonces aquí van a conocer a Betty, todavía no soy Betty Cardo. No, no, Cali, ya hablaremos de eso. Pero, ¿qué influencia de qué cantante? Para decir, yo quiero cantar, ¿cómo? Bueno, obviamente la pionera es Celia Cruz. Celia Cruz, siempre me aprendí sus canciones de primerazo. De ahí venía Yolandita Rivera, La Lupe. De cada una como que absorbí algo para poder hacer mi nombre. Jenny Cervaldez, India, Choco Horta, Mimi Barra. De cada una empecé como a sacar algo y empecé a moldear, a moldear, a moldear. Y dice, esto es lo que quiero ser. Yo no quiero ser una más del montón, yo quiero ser esta. Y así fue que empecé a dar mi nombre. Bueno, pues uno ha escuchado a muchas cantantes nacionales e internacionales que dicen que cuando están en tarima se sienten poseídas por el espíritu de. ¿Te ha pasado? Sí, sí, claro, claro, totalmente. Pisar el escenario es otra cosa, es otra cosa. Te llega una energía, no sé de dónde es lo que acabas de decir, no sé de dónde, de algún angelito, no sé. Pero siempre, siempre que yo me monto al escenario, esto es algo ya como más personal, de hecho en el mismo programa en el que estuve, que también vamos a hablar de eso más adelante, siempre tuve la presencia de mi papá, siempre. Entonces era la persona que me motivaba a cantar más, estando o no vivo. Porque cuando él estaba vivo, obviamente yo recordaba todo lo que él me decía cuando él no podía ir, entonces se me venía a la cabeza todo lo que hacíamos los dos en el escenario, entonces me ayudaba aún más, me avivaba más a meterle más la fuerza al escenario. Ustedes, amigos, no se muevan, vamos a ir a un corte muy especial de mensajes institucionales y regresamos aquí a Hablemos de Música de Univalle TV. Hablemos de Música de Univalle TV.